¿Qué es la transformación de la materia? 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 ¿Qué significa evidencia? Significa que en una reacción química, por ejemplo, seguramente podría ocurrir cualquiera de los cuatro casos o los cuatro casos, etcétera, ¿correcto? Es lo que normalmente ocurre, ¿está bien? No necesariamente, por supuesto, ¿no? Porque no siempre se va a liberar un gas, ¿no? Entonces, generalmente ocurre de esa manera, ¿sí? Son las cuatro evidencias que lo tomamos universalmente, ¿correcto? Pero, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos experimentarlo? Veamos. Supongamos nosotros, a ver, que acá tenemos un pedazo de zinc. Supongamos, a ver, ¿sí? ¿Qué le cae, por decir, a ver, a un baño que tiene, por decir, a ver, ácido sulfúrico? Ya está. Si el llamado zinc cae al baño del ácido, se genera una efervescencia, una burbuja, ¿no es cierto? ¿Qué me indica ese profesor? Que se está liberando el gas hidrógeno, mira. Ahí. Y que por acá se va formando el llamado sulfato de zinc. Nada más. Mira, él es un metal, el metal zinc. Él es un ácido. Él es una sal. Él es el gas hidrógeno. Pregunta, ¿las sustancias son iguales? No, no es cierto. Entonces, como ha creado algo nuevo, totalmente diferente a las iniciales, a esos jóvenes se les va a llamar simplemente reacción química, recuérdalo. ¿Qué es lo bueno de todo? Que toda reacción química se puede escribir matemáticamente, mediante la llamada ecuación química, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué me indica eso? Por ejemplo, el zinc. ¿Reacciona con quién? Con el ácido sulfúrico, mira. Estos sustancias que reaccionan se le llaman reactante. ¿Ah, bien? También se le puede llamar reaccionante, porque son los que van a interaccionar, mira. ¿Qué es lo que se van a formar? Bueno, se van a formar sulfate de zinc, lo tenemos ahí en la gráfica, ¿no es cierto? Sulfate de zinc, más la liberación del gas hidrógeno, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué se puede atribuir a eso? Que los reactantes habrán interactuado para generar los productos. Que los reactantes habrán reaccionado para formar o producir las nuevas sustancias, llamada producto, ¿correcto, sí? Ahora, a partir de ahora, jóvenes, vamos a hablar siempre de una reacción química en base a ecuaciones matemáticas, nada más. Porque la reacción química no va a estar graficando uno por uno, ¿sí o no? Y en el examen no te viene gráficas, te viene ecuaciones, ¿correcto? Entonces, la forma matemática viene a ser justamente la llamada ecuación química. Te comento que se van a clasificar de diferentes maneras. Una forma de clasificar jóvenes, por ejemplo, se le llama reacción de composición. ¿Qué significa la palabra composición? La palabra composición proviene de componerse, juntarse, unirse, ¿sí o no, muchachos? Eso ocurre, por ejemplo, cuando de repente una sustancia A reacciona con una sustancia B, con una sustancia C y así consecutivamente. ¿Pero para qué? Para formar solamente un único producto, nada más. Pueden haber N reactantes, pero solamente un producto, nada más. Justamente a ella se le llama reacción de composición. Es totalmente diferente a una reacción de descomposición, que es lo contrario, mira, vea. ¿Cuándo ocurre una descomposición? Cuando, por ejemplo, solamente un reactante, ¿no? Un reactante nada más, R, por ejemplo, va a formar de repente dos, ¿no? De repente dos o más producto, mira. ¿Está bien? O más producto, ¿correcto, sí? De esa manera, mira. ¿Ya? A ella joven se le llama descomposición. ¿Está bien? Como tú puedes observar, la descomposición es lo contrario a la llamada composición. Ejemplos clásicos. Por ejemplo, a ver, tienes un calcio por acá, más el Zn cloro 2. Bueno, acá, jóvenes, a ver, más el oxígeno sería, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una composición. Por ejemplo, va a formar el caos. ¿Está bien? El oxicalcio, ¿no? Bueno, acá lo que está faltando es que está cambiando su numerito, ¿no? Y eso lo vemos ya en balance de ecuaciones, ¿correcto? Por ahora entendamos lo siguiente. Si yo tengo dos reactantes a la izquierda y solamente a la derecha un producto, esos jóvenes se llaman composición. No te vayas a olvidar, ¿está bien? O de repente, por ejemplo, podría hablar de lo siguiente, ¿no? Que te digo, mira, por ejemplo, el MgO más el agüita. Forma por acá el hidroxio magnesio, MgO H dos veces. ¿Ahí? De esa manera hablamos sobre la llamada reacción de composición. Ahora, dentro de ella van a haber dos casos particulares muy importantes. La llamada síntesis de Lavoisier y la llamada síntesis de Jader-Bosch. La llamada síntesis de Lavoisier se refiere a la formación del agua. Y eso ocurre cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma la molécula de agua. El amigo Lavoisier ejecutó, formó, generó, experimentó, como quieras llamarlo, formó el agua a través del hidrógeno con el oxígeno. De igual manera, la síntesis de Jader-Bosch, algunos lo llaman de Jader nada más, ¿no? Ocurre cuando el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar el llamado amoníaco. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada reacción de composición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la llamada reacción de descomposición. La palabra descomposición significa separarse. Por ejemplo, una reacción de descomposición ocurre cuando una sustancia se descompone formando diferentes productos. Como por ejemplo este caso, mire, el CaCO3. Forma el CaO más el CO2. ¿Está bien? O de repente por acá el CaCO3. Forma el CaCO2. ¿Está bien? Es una descomposición. ¿Por qué? Porque solamente un reactante te da forma dos productos. Mira. De igual manera por acá, míralo. Por ejemplo, el agüita forma por acá el H2 más el O2. De repente el NHL forma por acá el sodio más el cloro2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo así? Ahora, cada una de ellas se le puede diferenciar. Por ejemplo, si la descomposición se lleva a cabo dándole calor de por medio, eso se va a llamar pirrolisis. Pueden colocarlo arriba un triangulito o abajo un triangulito. Ambos son válidos por este caso. ¿Ya? Entonces, el triangulito significa calor, le está dando calor. Si tú le das calor a ella, entonces eso se llama pirrolisis. Si en vez de darle calor tú le das corriente eléctrica, eso se llama electrólisis. Significa que el agua se descompone con corriente eléctrica generando justamente los productos deseados. Y por ser corriente eléctrica, eso se llama electrólisis. De igual manera, por acá el cloro y el sodio emplea corriente eléctrica. ¿De acuerdo así? Corriente eléctrica. ¿Sí? Ya no te voy a desolidar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, nos ordenamos. ¿Por qué se le llama descomposición? Porque solo un reactante está formando dos productos o más. ¿Por qué le llama pirrolisis? Porque esa sustancia se descompone dándole calor. ¿Y por qué se llama electrólisis? Porque esa sustancia se descompone dándole corriente eléctrica. ¿De acuerdo o no? Dienes a la palabra justamente electrólisis. ¿Ya? De esa manera hablamos sobre la reacción de composición y la reacción de descomposición. La otra reacción se llama desustitución. Eso ocurre cuando solamente un reactante, por ejemplo, A, reacciona contra un compuesto llamado ABC. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente viene A, sustituye a B. Si A sustituye a B, significa que A se junta con C, formando por acá el AC. ¿Más quién? Más el B que fue sustituido. Eso, jóvenes, se llama sustitución. ¿De acuerdo o sí? Por ejemplo, a ver, tenemos por acá el calcio. Más el cloruro de zinc. Ya está. Jóvenes, se va a llamar sustitución. ¿Por qué? Porque el calcio viene y le bota al zinc. Si el calcio le bota al zinc, va a formar el CA cloro 2. Si a cloro 2. ¿Más quién? Más el zinc. Que fue liberado, mira. ¿De ahí? De igual manera por acá, mira. Por ejemplo, jóvenes, por acá. A ver, podemos tener por acá, ¿qué te digo? Por ejemplo, el hierro. A ver. ¿Ya? Vamos a suponer este caso. A ver, el QSO4, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente viene el hierro y lo va a botar al cobre, ¿sí? Formando por acá el FSO4. ¿Más quién? Más el cobre. La verdad que en reacción química, como es un caso experimental, muchachos, entonces, simplemente hay casos donde no lo puedes sustituir. Pero eso se ve más adelante, ¿no? En celdas galvánicas, ¿correcto? No, entonces, hay casos donde el cobre, por ejemplo, no lo puede botar al hierro. ¿No? Tú tienes, por ejemplo, ¿no? El cobre y le agregas el hierro y no lo puedes sustituir. Entonces, eso tiene que ver bastante al potencial. Pero ahora, para que me entiendas nada más, sustitución significa que un elemento reacciona contra un compuesto. Donde el elemento va, lo sustituye a él, lo sustituye a él. Nada más. Eso se llama simple sustitución o simplemente simple desplazamiento. Un caso particular, jóvenes, de la llamada reacción de sustitución, te comentaba, es la llamada reacción de corrosión. Una corrosión es una reacción de sustitución, pero donde necesariamente, jóvenes, tiene que ir un ácido. Yo sé que tú alguna vez has escuchado hablar que cuando un metal se cae en un ácido, el ácido lo carcome. Ese carcomerlo se llama corroerlo. ¿Correcto? Por ejemplo, si coloco por acá un pedazo de hierro y le coloco acá en ácido sulfúrico, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Simplemente el ácido lo va a calmer al hierro. Lo que matemáticamente decimos que el hierro desplaza justamente al hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué va a formar por acá? El sulfato ferroso sería por acá el FESO4 más el H2. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre la llamada reacción de corrosión. ¿Está bien? De igual manera, por ejemplo, el calcio por acá, más que te digo, por ejemplo, el H2S, a ver, ¿eh? El ácido sulfídrico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el calcio viene sustituido al hidrógeno. Si el calcio viene sustituido al hidrógeno, estamos hablando del ácido, no te olvides, va a formar por acá el sulfuro de calcio más ¿quién? Más el gas hidrógeno. Eso, jóvenes, se llama reacción de sustitución. En caso particular, corrosión, porque es un ácido contra un metal. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por de caso. El otro caso, el cuarto caso, se llama reacción de doble sustitución. Lo anterior solamente era una sustitución, porque el metal venía, botaba el hidrógeno, el metal venía, botaba el hidrógeno. Sí, los muchachos. La reacción de doble sustitución ocurre cuando hay dos compuestos. Por ejemplo, de la forma AB, ¿qué reacciona contra el compuesto CD? ¿Estamos de acuerdo? Si AB reacciona contra CD, ¿qué va a dar ahora? Veamos. Simplemente decimos, A viene sustituida a C. B viene y sustituye a D. ¿Ahí? Jóvenes. Si A sustituye a C, entonces A se junta con D, formando el AD. B sustituye a C, B sustituye a D, formando el BC. Más o menos así, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esa manera hablamos sobre la doble sustitución, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por de caso. Por ejemplo, jóvenes. Caso práctico. A ver, tenemos por acá el KCl. Más, por ejemplo, el NABR. Entonces, acá va a haber doble sustitución. Podemos decir, por ejemplo, que el potasio bota al sodio, ¿está bien? O el cloro también bota al bromo. Hay una doble sustitución, ¿sí o no, muchachos? Si el potasio bota al sodio, ¿no? Simplemente de esta forma el KBr. Más. Lo que me está quedando sería el NACL, ¿sí o no, muchachos? El NACL. Porque el cloro le bota al bromo. Hay una doble sustitución ahí, ¿está bien? O de repente podríamos hablar del CaCO3 frente al MgSO4, mira. Ya está. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, simplemente decimos. Por acá, jóvenes. Simplemente decimos por acá, míralo. El calcio va a botar al magnesio. Sería primera sustitución. Y el carbonato va a botar al sulfato. Mira, segunda sustitución. ¿Está bien? Si el calcio bota al magnesio, va a formar el sulfato de calcio. Sería por acá el CaCO4. Más, ¿quién? Lo que me queda sería carbonato de magnesio. Es decir, el MgSO3. Imagínate como si fueran dos parejas que se han intercambiado. ¿Correcto? A esos jóvenes se le llama doble sustitución. Dentro de ella tenemos un caso particular llamada neutralización. La llamada neutralización ocurre una doble sustitución también, pero es un ácido contra una base. Donde generalmente te va a dar la sal más el agua, muchachos. Eso jóvenes se llama reacción de neutralización. Por ejemplo, HCl. Más el KBH. A ver. Viene el potasio, le bota el hidrógeno, primera sustitución. Viene el cloro, le bota el OH, segunda sustitución. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué formaría al final? Formaría el KCl, ¿no? El potasio con el cloro. Y el H con el OH me da la molécula de agua, ¿sí o no, muchachos? De esa manera, miren. De esa manera hablamos sobre la llamada reacción de neutralización. ¿Correcto, sí? De igual manera por acá el ácido sulfúrico, miren. Más quién, a ver. Más, por ejemplo, por acá el C-A-OH dos veces, ¿no? Claro, puede ser un ácido contra un hidróxido, son los chicos. Entonces, el calcio viene, le bota el hidrógeno, ¿sí? El sulfato viene, le bota el OH. Es una neutralización. Ácido con una base. ¿Qué va a formar por acá? Sulfato de calcio. Más quién, más el agüita. Creo que va a formar un par de agua, ¿no? Pero vamos a dejar de lado el balance, ¿sí? Simplemente agüita nada más, ¿está bien? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser jóvenes a la llamada reacción de neutralización. Ojo con lo que te voy a explicar ahorita, mira, escúchame. Jóvenes, hay un pequeño problema, hay un pequeño detalle sobre la llamada reacción de metátesis. ¿Está bien? Y lo vamos a dar como observación, ¿ya? Mira, en algunos libros le llaman así. Reacción de T-L-ST-T-T-T-O o metátesis. Eso, por ejemplo, está mal. Metátesis no es necesariamente doble sustitución. ¿Ya? Para que sea metátesis, no puede haber, por ejemplo, un redo de promedio. En cambio, una doble sustitución puede ser cualquiera, redo, no redo, lo que sea. Por ejemplo, mira para que me entiendas acá, mira. Por ejemplo, el hierro que está acá, según la carga, él vale más dos. Porque él vale menos uno, menos dos, él vale más dos. El níquel que está acá por el valor, mira, por el valor, más fácil lo ves así creo, por el valor, por el valor. Él sería más tres. De igual manera, por el valor, él sería más tres. Por el valor, él sería más dos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, es una doble sustitución. El hierro viene, le bota el níquel. El cloro viene, le bota el yodo. ¿Ya? Hay una doble sustitución ahí. ¿Correcto, sí? Pero, si un elemento cambia de carga, si el elemento cambia de carga, no puede llamarse la metátesis. Porque metátesis significa que no puede haber cambio de carga, mira. Entonces, significa que una metátesis es una doble sustitución también, pero donde no debe haber cambio de carga. Por ejemplo, el de abajo es una metátesis, mira. Potasio vale más uno. ¿Ya? Plata vale más uno. Potasio vale más uno. Plata vale más uno. Si tú te das cuenta, nadie cambia. Pero eso es el nitrógeno, no, pues. Si tienes N3 y N3, no puede cambiar. Si tienes CLO4, CLO4, no puede cambiar. En otras palabras, esto sí es una metátesis. ¿Por qué? Porque es doble sustitución y no redox a la vez. En cambio, la anterior es una doble sustitución. ¿No? Pero hay redox de por medio. ¿Qué significa redox? Que hay cambio de carga, mira. Que ahorita lo vamos a ver por ahí también. ¿Ya? Que hay cambio de carga. Pero si hay cambio de carga, muchachos, no puede ser metátesis. Ten cuidado, te estoy dando como una observación. ¿Correcto, sí? La otra, mira. Reacción de combustión. La palabra combustión es sinónimo de quemar. ¿Cuántas veces quemamos algo nosotros? ¿No? Provocamos un incendio de repente por ahí, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes. El quemar algo se le llama reacción de combustión. Pero para que haya combustión, jóvenes, tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión. ¿Correcto? Al oxígeno se le llama comburente. Y a la sustancia que va a quemar se le llama combustible. ¿No? Por ejemplo, la materia orgánica es muy buen combustible. Rápidamente se quema. Rápidamente se prende, muchachos. ¿No? Combustible más oxígeno genera la combustión. Químicamente hablando se le llama comburente. ¿Correcto así? A esos jóvenes se le llama reacción de combustión. Pero van a haber dos casos. Puede ser completa o puede ser incompleta, ¿sí o no, muchachos? Mira, la reacción puede ser la misma. Mira, H4 más O2. Puede ser la misma. Mira, H4 más O2. ¿Está bien? Ya está. ¿Correcto así? Ahí nomás. ¿Está bien? Puede ser la misma. Mira. Si por OV en una combustión hay facilidad de reacción con el oxígeno, puede formar el CO2 más el agua. Y si por OV hay dificultad, puede formar el CO2 más el agua. ¿Está bien? Jóvenes. Cuando forma el CO2 se le llama completa. Y cuando forma el monóxido de carbono se le llama incompleta. Significa que en toda combustión completa debe liberar CO2 y agua. Aparte que energía. Siempre en jóvenes energía se libera. En ambos casos. Significa que una reacción de combustión libera energía. Luego vas a ver que se llama también exotérmica. ¿Correcto? Una reacción de combustión, jóvenes, puede ser completa e incompleta. Una combustión completa, por ejemplo, genera una llama color azul. Una combustión incompleta genera una llama color amarilla. Puede haber variación de color, pero químicamente se le llama azul para la completa, amarilla para la incompleta. Por ejemplo, cuando tú prendes una cocina, una cocina moderna, por supuesto, ¿qué color de llama sale? Sale o no color azul. Y prácticamente no humea demasiado, ¿no es cierto? No bota mucho monoxicarbón, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Completa, jóvenes, por ejemplo, prendele una fogata por ahí. Bota bastante humo, ¿sí o no, muchachos? Y la llama sale color amarilla. Es ahí donde va diferenciando una combustión completa de una combustión incompleta. ¿Correcto, sí? Por ejemplo, a ver, el gas etano, C2H6. Agrega el oxígeno. Quiero que sea combustión. Va a ser combustión eso. Si quiero que sea completa, va a formar el CO2 más el agua, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Nada más. Por ejemplo, un alcohol, a ver, CH3OH. Agrega el oxígeno. Va a ser combustión. ¿A ver? Es un alcohol, mira, va a ser combustión. ¿Generá CO2 más agua? Bueno, entonces esa combustión va a ser completa. ¿Correcto, sí? Un caso particular, cuando el carbono, monoxicarbón, reacciona con el oxígeno, forma el llamado CO2. Bueno, acá no va a liberar agua porque simplemente ya no lleva hidrógeno, mira. Entonces, esa combustión debe ser una combustión completa. ¿Correcto? A diferencia de una incompleta, por ejemplo, a ver, el benzeno, por decir, a ver, C6H6. Reacciona con el oxígeno. ¿Ya? Quiero que sea incompleta. ¿Qué debe de formar? Ya no puede formar CO2. Va a formar ahora CO más el agua, míralo. ¿Eh? De igual manera por acá, C2H5OH. Agrega el oxígeno. ¿Ya está ahí? Jóvenes. Por acá, jóvenes, va a liberar ahora el monoxicarbón porque quiero que sea incompleta, mira. ¿Ya? Más agua. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Un caso particular. Cuando el carbono reacciona con el oxígeno, nos forma justamente el CO2. Es un caso por el CO, ¿no? Para que sea combustión incompleta. ¿Está bien? Una vez más acá, no libera agua porque ella no tiene hidrógeno, recuérdalo. De esa manera hablamos de una combustión completa y una combustión incompleta. ¿Correcto, sí? La llamada reacciones caloríficas, que sería la otra, es porque de por medio va a haber calor. Pueden ser dos casos. Pueden absorber calor, pueden liberar calor. Cuando absorben calor se le va a llamar endotérmica. Cuando libera calor se le va a llamar exotérmica. Que ahorita lo vamos a ver. ¿Correcto, sí? Te comentaba que las reacciones caloríficas son de dos tipos. Puede ser endotérmica o puede ser exotérmica. Te decía que una endotérmica era cuando observa calor. Una exotérmica es cuando libera calor. ¿Correcto? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Mira, a ver. Por ejemplo, acá las sustancias reaccionan, pero para que se lleve a cabo le vamos a dar calor. Formando los productos deseados. Acá es al revés. Las sustancias reaccionan, van a formar los productos, pero van a liberar calor. Por acá liberan calor, mira. Entonces, ¿qué podemos decir, muchachos? Si por A, B, absorba el calor, se le llama endotérmica. Si por A, B, libera calor, se le llama exotérmica. Pero hay una cosita importante. Hoy en día se le está llamando endalpía. O si quieren mejor, variación de endalpía. Se le llama también endalpía de reacción, no te olvides. Solo que nosotros estamos más acostumbrados a hablar de calor, calor, calor. ¿No es cierto? Por ejemplo, el amoníaco requiere 93,5 KJ sobre mol. Para que se pueda descomponer de esa manera. Este calor que tú le das, viene a ser justamente, o me dice justamente, que viene a ser una endotérmica. En cambio acá, carbono más oxígeno forma el CO2, libera 391 KJ sobre mol. ¿Qué significa eso? Que está liberando calor. Y si está liberando calor, jóvenes, se le llama a ella exotérmica. ¿Correcto? ¿Ya? Por si acaso. Ahora, eso sí. El calor que absorbe, el calor que libera, se le puede sacar afuera como un delta de H. Como un delta de H. Solo que si es endotérmica, sería positivo. Si es endotérmica, sería negativo. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, cada una de ellas se le puede graficar. Claro que uno es inversa de la otra, como siempre, ¿no? Significa que una endotérmica es inversa de la oxotérmica. ¿Correcto? Jóvenes, si vamos a interpretar la gráfica, decimos lo siguiente. Como hay reactante y producto, entonces tiene que haber una parte donde se confunde reactante con producto, ¿sí o no, muchachos? Más o menos algo así, mira, a ver. En la gráfica del plano cartesiano, la zona izquierda se llama zona de reactante. La zona derecha es zona de producto. Acá hay un punto donde no es ni reactante ni producto, sino más bien es una mezcla de todos ellos. Justamente ese punto, jóvenes, se le llama complejo activado. ¿Correcto, sí? ¿Complejo por qué? Porque no está definida la sustancia, por ser un estado de transición. En otras palabras, no es ni reactante ni producto, sino una mezcla de ellos. ¿Correcto? ¿Activado por qué? Porque toma la máxima energía, la máxima entalpía, míralo. ¿Ya? Ahí tiene la energía del complejo. Él es el producto, es el reactante. La diferencia de H de producto menos H de reactante, eso se llama calor de reacción, entalpía de reacción del TDAH. En otras palabras, él sería H de producto menos H de reactante. Te lo puedo demostrar, mira por acá, mira. Si él es H de producto, todo este tramo, mira. Y el H de reactante es el tramo nada más. Entonces, ¿la diferencia sería o no positiva, muchachos? ¿Por qué producto es mayor que reactante? Mira. O sea, la diferencia va a ser positiva. ¿Estamos de acuerdo, sí? La exotérmica es igualito, solo que está al revés, ¿no? Imagínate, voltealo nada más. Entonces, este tramo sería reactante, este tramo sería producto. Reactante, producto, punto intermedio, punto estado de transición o complejo activado. Desde el punto inicial al punto máximo, es energía que requiere para activar la molécula. Se llama energía de activación. La energía mínima y necesaria para activar la molécula, para activar la reacción en todo caso. ¿Ya? Acá también, ¿no? Como tú puedes observar, jóvenes, una reacción endotérmica requiere más energía de activación que una exotérmica que requiere poco, mira. ¿A ver? Y no te vayas a olvidar una vez más, el delta de H viene a ser igual a H de producto menos H de reactante, ¿no? Tú puedes observar acá que el producto, el producto es menos que el reactante, ¿no? ¿A qué tal el producto? El producto es menos que el reactante, si o no, muchachos. Si el producto es menos que el reactante, entonces el producto es menos que el reactante, entonces la diferencia va a ser negativa, si o no, jóvenes. Simplemente decimos por acá que ella va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? Ahora, jóvenes, también se puede hablar según el sentido de reacción. Aunque parezca tonto de verdad, esta reacción de química, muchachos, lo determina por la flecha, nada más. ¿Pero qué significa irreversible de lo reversible? Una reacción irreversible, más o menos podemos decir que es cuando reacciona, forma el producto y ahí acaba toda la reacción. Pero una reversible no. Reaccionan dos sustancias, forman un producto y una parte de ella retorna a lo inicial. Y así se hace monótono, va y viene, va y viene, va y viene. No necesariamente todo, sino una cantidad significante, sí. ¿Ya? Justamente ella se llama reacción reversible. Y se caracteriza porque van a estar en equilibrio, no te olvides, ¿sí? Donde las propiedades se van a hacer constantes. ¿Correcto? En cambio la otra no. Inicia, termina y ahí acaba todo. ¿Correcto, sí? Por ejemplo, jóvenes, KClO3. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, a ver, KClO3. Una flechita por acá significa que forma el KCl, más el O2 y ahí termina todo, mira. ¿Está bien? De repente por acá, míralo, a ver, ¿qué te digo? Calcio, oxígeno, más agüita, se forma el hidróxido de calcio, CA o H dos veces. Irreversible, mira. ¿Correcto, sí? ¿Cómo sería el reversible? Por ejemplo, a ver, N2 más H2, forma por ejemplo el NH3. Pero reversible porque lleva doble flecha, míralo. ¿Ahí? Por eso se llama el reversible, ¿no? Otro, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? El CACO3, reversible por acá, y forma el K más el CO2. Eso, jóvenes, se llama reacción reversible, no te vayas a olvidar, ¿sí? El otro caso se llama reacción catalítica. Hay casos donde tiene que agregarle una sustancia para que se lleve a cabo la reacción. Eso caso se llama reacción catalítica. ¿Qué significa eso, profesor? La sustancia que tú le agregas se llama catalizador. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de reacción sin alterar su estructura interna, ¿correcto, sí? Es más o menos algo, si imagínate, José y María es una pareja de enamorados que se quieren, se llaman y se adoran. Pues a cosita de la vida se pelearon y se distanciaron un poquito. Pero Carlos es amigo de José y María, su chochera, su pata, su yunta, ¿de acuerdo, no, sí? ¿Qué hizo Carlos? Fue a hablar con José por separado, fue a hablar con María por separado, los juntó y luego se marchó. Él, una vez que los junte y luego se marcha, podemos decir que él ha servido para ayudarle a formar la unión, de repente nosotros le llamamos algo feo porque dice, oye, le está haciendo el bajo, oye, alcahuete, ¿no es cierto? Pero suena feo llamarle alcahuete, en química llámale catalizador, ¿correcto o no, sí? ¿Por qué, profesor? Porque los catalizadores son sustancias que ayudan a que se lleve a cabo la reacción. Ahora, jóvenes, los catalizadores, muchachos, aumentan, varían, vamos a decirlo así, modifican la velocidad de reacción sin alterar su estructura interna, en otras palabras, no se consumen nada. Por eso pueden ser de dos tipos, pueden ser positivos o pueden ser negativos. A los positivos comúnmente le llamamos catalizador, al negativo normalmente le llamamos inhibidor, pero el catalizador aumenta la velocidad, el inhibidor disminuye la velocidad. Lo que aumenta la velocidad se le llama catalizador y siempre un catalizador o un inhibidor se coloca encima de la flecha. Por ejemplo, si yo le coloco acá granilla de hierro, esto lo hace más rápido, formando el llamado amoníaco. El hierro en este caso es el catalizador. Debes entender que solamente ayuda a que se lleve a cabo más rápido la reacción y luego se marcha con su misma cantidad. Prácticamente jóvenes no se consumen, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por si acaso. De igual manera, por ejemplo, el peroxio, si yo le agrego el pendoxio de dimanganeso, ella hace que no se descomponga tan rápidamente. Por lo tanto, está sirviendo, disminuyendo la velocidad de reacción. En otras palabras, inhibe la reacción, retarda la reacción, disminuye la velocidad, lo hace más lento, ¿correcto o sí? Porque si no, caramba, forma cualquier cosa, ¿de acuerdo o no? Pero sin embargo, el pendoxio acá hace que ella disminuya un poco su velocidad. De ahí nace la palabra catalizador negativo, retarda la velocidad, ¿correcto o sí? De todas las reacciones químicas, realmente la más importante viene a ser reacciones de óxido reducción. Ahora, debes entender que la palabra óxido reducción deriva simplemente de dos nombres, de una oxidación y de una reducción. La palabra reducción deriva de retz, la palabra oxidación deriva de ox. Si lo ocultamos, significa simplemente redox. Pero debes entender que la palabra redox significa realmente transferencia de electrones. Significa que una especie va a perder para que otra especie vaya a ganar y cuando ocurre eso, es ahí donde se lleva a cabo la llamada reacción de redox. ¿Correcto o sí? La oxidación jóvenes es la primera parte y la reducción sería la segunda parte. Por ejemplo, una oxidación es cuando un elemento aumenta de carga. Si tú te das cuenta, por ejemplo, de lo inicial a lo final de más dos, está pasando a más seis. Entonces, está aumentando de carga, ¿sí o no, muchachos? Si aumenta de carga, eso se llama oxidación. En cambio, el otro, mira, el manganeso va de más siete a más dos. Como tú puedes observar acá, disminuye de carga, ¿sí? Si disminuye de carga, ella se le llama reducción. No te vayas a olvidar cuando aumenta oxidación y cuando disminuye reducción. Para saber cuándo gana o cuándo pierde, mira, fácilmente te lo puedo demostrar. Por ejemplo, tú sabes que la carga más dos significa pierde dos y la carga más seis significa pierde seis. Si tú inicialmente habías perdido dos y te marchas perdiendo seis, entonces tú, razón y di, yo tenía dos soles, me marcho perdiendo seis soles. Entonces, en el trayecto habré perdido cuatro soles más, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, justamente a eso se refiere a oxidación, que durante lo inicial o lo final va a haber una pérdida adicional, ¿correcto? ¿En este caso cuánto? Bueno, para saber cuánto matemáticamente resta, ¿no? Dos acá menos seis acá sería menos cuatro. ¿Qué significa eso? Que pierde cuatro electrones para que se oxide de más dos a más seis, ¿correcto? De igualmente era una reducción, pero sería al revés. En este caso va a ganar ahora, de más siete a más dos sería más cinco. Se convierte en cinco electrones, o sea, significa que ganaría cinco electrones. Por lo tanto, jóvenes, de esa manera hablamos sobre una llamada reacción redox, oxidación y reducción. Pero algo muy importante de ella es el balance de ecuaciones, el balance redox. Por ejemplo, para poder balancear por redox, lo primero que tienes que hacer es allá, las cargas. Y como tú bien sabes, el hidrógeno vale más uno, el oxígeno vale menos dos, menos dos por tres, menos seis, él vale menos seis, él vale más uno, el nitrógeno vale más cinco, ¿sí? Para que la sumatoria sea cero. De igual manera, por ejemplo, el hidrógeno vale más uno, eso lo hace más dos. El azufre vale menos dos, ¿no es cierto? Así lo haría cero, ¿está bien? Por ejemplo, por acá tenemos el monóxido, el monóxido de nitrógeno, ¿sí? El oxígeno vale menos dos, lo sabes. El nitrógeno tendría que ser entonces más dos. El azufre está solito, vale cero, como tú bien sabes, ¿correcto? En el llamado ácido permangánico o simplemente HMNO4, ¿sabes que el oxígeno vale menos dos, menos ocho? El hidrógeno vale más uno, si él vale menos ocho, él vale más uno, él vale más siete entonces, ¿sí? De igual manera en el HI. ¿Sabes que el hidrógeno vale más uno? No te olvides. Por lo tanto, el yodo tendría que ser menos uno para que la sumatoria sea cero. De igual manera, por acá el MNO, el oxígeno vale menos dos y el manganeso tiene que ser más dos, ¿sí? En el ácido periódico o simplemente HIO4. Hidrógeno vale más uno, oxígeno vale menos dos. Menos dos por cuatro, menos ocho, menos ocho, menos ocho, más uno, será uno más siete jóvenes, ¿sí? De igual manera abajo. ¿Sabes que el hidrógeno vale más uno? Sería más tres. El nitrógeno vale menos tres entonces para que la sumatoria sea cero. El H3 es por cuatro, el hidrógeno vale más uno, más tres, el oxígeno vale menos dos, menos ocho acá. El fósforo, por lo tanto, sería más cinco, ¿sí? Acá, el NO, el oxígeno vale menos dos, el nitrógeno vale más dos, esta solita vale cero, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Una vez hecho ello, marcamos los que están cambiando de carga. Por ejemplo, el nitrógeno va de más cinco, más dos, márcalo ahí. ¿Qué más está cambiando? Está cambiando también, por ejemplo, jóvenes, el azufre de menos acero. ¿A ver? De igual manera, a ver, el yodo va de menos uno a más siete y el manganeso va de más siete a más dos. De igual forma, el hidrógeno va de menos tres a más dos y el fósforo va de más cinco a cero, ¿sí? Ya está. Ya marcamos los que están cambiando. Ahora, como el redox, como hicimos acá arriba, resta inicial menos final, inicial menos final y colócalo ahí. Por ejemplo, dices, cinco menos dos, correcto, bacán, eso me da más tres electrones, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? O, por ejemplo, el azufre de menos acero, eso me va a dar acá menos dos electrones, ¿sí? Ya está. De igual manera, por acá, el manganeso va de más siete a más dos, eso significaría más cinco electrones. De igual forma, por acá, de menos uno a más siete, eso sería menos ocho electrones. Pueden observar los cambios que está suscitando. De igual manera, por acá, de menos tres pasada a más dos, eso sería menos cinco electrones. De igual forma, jóvenes, de igual forma, muchachos, de más cinco pasa cero, sería más cinco electrones. Ya está. Hasta acá lo conocemos por lo de arriba, es lo mismo de arriba. Bueno, ahora entra el taller del balance de reos. Recuerda que la palabra balance significa igualar. Este número que está acá debe ser igual a este número que está acá. Acá sería por tres y acá sería por dos. Esos números pasarán hacia los coeficientes. El dos va al nitrógeno, el dos va al nitrógeno. El tres va al azufre, el tres va al azufre. ¿Sí? ¿Qué está faltando? El agua, ¿sí o no? Pero el agua, para balancearlo, se cuenta los hidrógenos. Mira, acá tendría seis y acá tendría dos, sería ocho. Entonces, acá sería por cuatro, mira. ¿Correcto? ¿Sí? De igual manera, acá sería por ocho, sería cuarenta, solo valor, sin signo. Y acá sería cinco, solo valor, nada más. El ocho será al manganeso. El ocho será al manganeso. El cinco será al yodo. El cinco será al yodo. Falta balancear el agua. Como tú bien sabes, para balancear el agua se encuentran los hidrógenos. Acá hay ocho, acá hay cinco, sería trece. Muy bien. Acá hay cinco, acá tiene que ser ocho para que sea trece, ¿sí o no, muchachos? Si acá va a tener que ser ocho, simplemente multiplícale por cuatro, nada más. Y la ecuación está correctamente balanceada. ¿Está bien? De igual manera la última, pero acá como ambos son iguales, sobreentienden que tiene que ser la unidad, nada más. Solamente la unidad. Por lo tanto, acá sería uno, acá sería uno, acá sería uno, y acá sería uno. Para balancear el agua se encuentran los hidrógenos. Acá hay tres hidrógenos, acá hay tres hidrógenos, sería seis. Por lo tanto, acá tendría que ser ocho por tres. Y la ecuación está correctamente balanceada. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado balancearredos. ¿Correcto o sí? No te vayas a olvidar. ¿Está bien? A ver, si bien es cierto, te hablaba que la reacción química era muy importante, demasiado importante, porque la verdad que era la ley de la vida. En una reacción química se observa lo que se va a formar, lo que se va a crear, lo que se va a generar. Eso, chicos, se llama reacción química. Si vamos a hablar ahora de estequimetría, se refiere simplemente al proceso por el cual sustancias originales van a generar, van a formar, van a llevar a dar inicio a la creación de una sustancia. ¿Correcto? Pero estequimetría ahora colabora en calcular la cantidad. Por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, ¿tú sabes que se forma el agua? Bacán. Pero tú no sabes cuánto se va a formar de agua. Para saber cuánto de agua se va a formar, para saber cuánto de hidrógeno voy a utilizar, para saber cuánto de oxígeno voy a utilizar, para eso, jóvenes, se aplica la llamada estequimetría. Es como, por ejemplo, alguien quiere regalarte una chompa y esa persona teje y para saber cuánto de lana va a ingresar tiene que saber tu medida, ¿sí o no, jóvenes? Y ahí calcula cuánto de lana te va a ingresar para tu chompa. ¿Correcto? Igual y te ocurre acá también. Solo que esto se refiere a las sustancias químicas. Por ejemplo, sabemos nosotros que el calcio reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato y calcio y el gas hidrógeno, lo sabes. Pero vamos a ver a la parte matemática. Supongamos nosotros a ver que queremos formar, supongamos, 136 gramos de ácido sulfúrico, de sulfato y calcio, perdón, ¿está bien? Entonces, lo primero que te vas a preguntar es, oye, ¿cuánto de calcio voy a utilizar? Oye, ¿cuánto de ácido voy a utilizar? Para saber cuánto vas a utilizar tendrás que recurrir a la llamada estequimetría y le vas a preguntar, le dirás, estequimetría, dime por favor, ¿cuánto de calcio y cuánto de ácido voy a tener que utilizar? Ella te va a responder, mira, te dirá, de calcio vas a colocar 40 gramos, del ácido vas a colocar 98 gramos, ¡ah! Y te dice, y está clara, pero vas a perder 2 gramos de ácido ógeno. O sea, traslándote tú una meta, todo lo demás te lo calcula la llamada estequimetría, es que para eso sirve estequimetría, para calcular las cantidades, para saber cuánto va a reaccionar, para saber cuánto se va a formar, eso jóvenes se llama estequimetría, ¿correcto o no? ¿Sí? Ahora, tú dirás, profe, ya, bacán, profe, acá, haciéndote 36 gramos, ya, es un valor que yo me doy arbitrario, pero ¿de dónde salió 40 gramos, profe? Por ahí de repente se parece a su masa atómica, ¿de dónde salió 98 gramos? Creo que es algo así como su masa molecular, profe, pero ¿de dónde salió esos valores? ¿Por qué no fue de repente 20, 30, 50, ¿por qué 40? Jóvenes, para saber todo eso habrá que recurrir a sus leyes, las llamadas leyes estequimétricas. La primera ley lo dio el amigo Antón Laurenti de Lavosierro, el amigo Lavosierro decía algo importante, en toda reacción química la suma de masa de los reactantes y de los productos se debe conservar. Por ejemplo, súmalo por acá, esto me daría 46 gramos, que de ser igual a esta suma que sería 46 gramos. Y para que ella sea 46 gramos se supone que acá vale 2 gramos o no, muchachos. ¿Está bien? Entonces, esos jóvenes se llaman ley de la conservación de masas. En toda reacción química la suma de masa de la izquierda debe ser igual al de la derecha, ¿correcto, sí? No te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Cuál es la forma general? Por ejemplo, A reacciona con B para formar C con D. De A reacciona X gramos, de B forma reacción a Y gramos y de C se forma Z gramos para formar de D B doble gramos, ¿sabéis? ¿Qué se va a cumplir, muchachos? Que X más Y, ¿a qué debe ser igual? ¿Tú sabes eso? Mira, vamos a dictame ¿Será o no Z más B doble, sí? ¿Está más de acuerdo o no, sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la forma general. No te vayas a olvidar, ¿sabéis? Correcto. La segunda ley se llama ley de las proporciones de finas y lo dio el amigo Lawitz-Jazza-Prowse, ¿no? O para ti simplemente Prows, ¿correcto, sí? ¿Qué decía el amigo Prows? En toda reacción química la cantidad van a reaccionar en forma proporcional. El exceso de alguna de ellas quedará sin reaccionar. Porque en toda reacción química reaccionan en forma proporcional. ¿Correcto, sí? Por ejemplo, si de ella reacciona 4 gramos, de ella va a reaccionar 32 gramos para formar de ella 36 gramos. ¿Está bien? Ya está. Esta proporción, por ejemplo, nadie lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende de su masa molecular. Mira. Supongamos a ver que de ella reacciona solamente un gramo. ¿Sí? Entonces significaría que está reaccionando solo la cuarta parte. Para que cumpla la proporción, según Prows, de él también tiene que ser la cuarta parte, que sería 8 gramos. Para formar también de él la cuarta parte, que sería 9 gramos. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? De esa manera, mira. De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente la llamada reacciones químicas. ¿Correcto? En este caso, este que me trilla. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo triplico a él? 3 gramos. Si lo triplico a uno de ellos, a todos los tengo que triplicar. Por lo tanto, para ella sería 24 gramos y para ella sería 27 gramos. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? De esa manera. ¿Correcto? De esa manera hablamos sobre la llamada este que me trilla. Oye, dice, ¿colocara 2 gramos? ¿Cuánto debo colocar de la otra? Tú lo sabes. A ver, dictame, dictame. ¿Cuánto debo colocar 16 gramos o no, chicos? Porque es el doble, mira. Es el doble. Debe ser 16 gramos. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Pero de repente por ahí se me pasó la mano, calculé mal, etcétera. Y no coloqué 16, sino 18 gramos. La pregunta es, ¿habrá o no habrá reacción? Tú dirás, profe, no, no. Sí, hay reacción, muchachos. La reacción requiere que si él es 2, él tiene que ser 16. Y si coloco 18, le estará sobrando 2. Si le está sobrando 2, se dice que está en exceso. Le sobra, le sobra. Si le sobra, decimos que está en exceso. Entonces, ahí nace la palabra reactivo en exceso. Él es el reactivo en exceso, porque le sobra. Y a la otra que no le sobra, que está exacto, se le llama reactivo limitante. ¿Está bien? Ahora, para calcular el producto, se calcula siempre con el reactivo limitante, que es el que manda. Por ejemplo, es exacto, es el doble, tiene que ser el doble, 18 gramos. ¿Está bien? ¿Correcto, sí? Ahora, ¿cuánto es el exceso? Tú sabes que el exceso es de acá. Recuerda que era 16 gramos lo que reaccionaba. El exceso será 2 gramos. ¿2 gramos de qué? De oxígeno. Exceso 2 gramos de oxígeno. Nada más, muchachos. ¿Ya? De ahí es la palabra reacción en exceso, reacción limitante. ¿Correcto, sí? Ahora, jóvenes, supongamos que de ella coloque 5 gramos. Y de ella, por ejemplo, coloque 32 gramos. Pregunta, ¿quién está sobrando? ¿Al hidrógeno o al oxígeno? Tú dirás, profe, profe, el oxígeno porque tiene bastante... No, 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 eso no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es la ley estequimétrica. Si de ella colocas 1, ella coloca 8. Si de ella coloca 5, ella coloca 8 veces. 40 gramos. Y no llega, mira, ve. Si te fías, dices, a ver, 32 gramos. Correcto, bacán. Entonces, ¿cuánto debo utilizar de ella? Solamente 4 gramos. Mira, 4 gramos nada más. Pero como tú te das cuenta, he colocado 5 gramos. Si he colocado 5 gramos, a ella se llama reactivo en exceso. Y a ella se llama reactivo limitante. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Porque recuerda que le sobra. ¿Cuánto le sobra a él? Un gramo. ¿Un gramo de qué? De hidrógeno. El exceso será un gramo de hidrógeno nada más. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero no te vayas a olvidar. ¿Cuánto se forma de ella? Cuando es masa, no hay problema. La suma de ella debe ser igual a la suma de ella. Si acá me suma 37, acá me tienen que sumar 37. Por lo tanto, acá tendría que ser 36 gramos. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que conocemos con el nombre de reacciones, reactivo en exceso, reactivo limitante. ¿De acuerdo, sí? Pero, ¿qué es el reactivo limitante entonces? Es la sustancia que limita la reacción. Es cuando te dice, acá no más. Acá no más se acaba. Acá no más termina todo. ¿Recuerda eso? Es cuando tu flaca te dice, Carlitos, ya no voy más. Igualito. Ella te dice, no, yo soy reactivo limitante y yo mando. Por lo tanto, la reacción acaba ahí. Eso es el reactivo limitante. Es la que limita la reacción. Es la que te dice, ¿cuándo va a acabar? Es cuando se agota primero. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Lo dio el amigo John Dalton. La verdad que esta ley es antiquísima, La época de Dalton. Mira, recordando un poco de teoría atómica, estás hablando del año más o menos 1802. ¿Correcto? Es una de las primeras leyes, entre comillas. No tanto la primera ley, sino una de las primeras leyes, ¿no? Jóvenes, ¿qué dice el amigo John Dalton? Dalton decía, Cuando el azufre reacciona con el oxígeno, no sé si te acuerdas nomenclatura, recuerda que el azufre tiene tres valores, tres cargas, más dos, más cuatro, más seis. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, como el azufre tiene tres cargas, más dos, más cuatro, más seis, entonces el azufre puede formar otro tipo de compuestos. Puede formar el SO, puede formar el SO2, o puede formar el SO3. La pregunta es, ¿cuándo formará cuál? La regla dice, si yo de ella coloco 32 gramos, entonces, ¿cuánto voy a colocar de oxígeno? Entonces, el azufre le dice, oye oxígeno, yo voy a colocar 32 gramos, ¿tú cuánto vas a colocar? El oxígeno le responde, yo solo voy a colocar 16 gramos. Ah, bueno, si tú colocas 16 gramos, solamente podemos formar el SO. No puede, yo no quiero formar el SO, yo quiero más. Correcto, ¿quiere formar más? Entonces, tienes que dar más. Ya le dice, el oxígeno le responde, voy a colocar ahora 32 gramos. Muy bien, si vas a colocar 32 gramos, solamente puedes formar el SO2. No puede, yo quiero formar el SO3. Ah, para formar el SO3, tienes que dar más. Entonces, en ese caso dice, tendrás que formar o dar 48 gramos. ¿Está bien? ¿Qué dice la ley? La ley dice así, mira, cuando una misma cantidad de una sustancia reacciona, con diferentes cantidades de la otra, entonces, se van a formar diferentes productos. De tal manera que la proporción en masa guardan una relación de números enteros y sencillos. Como una conclusión de ella podemos decir, de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3. Como una proporción nada más, ¿correcto? ¿Sí? Porque la regla dice bien claro que las masas van a ser proporcionales, van a ser proporcionales, siempre, ¿está bien? La cuarta ley se llama, le de la proporción en el recíproco. Bueno, esta ley más parece matemática que otra cosa, mira. Por ejemplo, iba el oxígeno por ahí con sus 32 gramos, y justo se le cruza el carbono y le dice, carbono, carbono, yo quiero formar una molécula contigo. El carbono le responde, oxígeno, yo también quiero formar una molécula contigo. Bueno, le dice al carbono, carbono, yo voy a colocar 32 gramos, le dice, ¿tú carbono cuánto vas a colocar? Ah, le dice, yo tengo solamente 32 gramos, 12 gramos, le dice, yo solamente tengo 12 gramos, le dice, no pues, le dice, mira, yo tengo 32, voy a colocar 32, y tú ni siquiera ni la mitad no te pases, pues, el carbono le responde, es que no tengo más, no puedo más, ya no puedo, le dice, bueno, le dice el oxígeno, si tú no tienes lo suficiente para mí, entonces me busco otro, le dice. La gordita iba con sus 32 gramos, y se le cruza el hidrógeno, y le dice el hidrógeno, hidrógeno, ya pues, ¿qué te parece si tú y yo formamos una molécula? El hidrógeno le responde, gordita, bueno, le dice el oxígeno, yo voy a colocar 32, ¿cuánto vas a colocar tú? Ah, le dice, yo voy a colocar 4 gramos, ¿qué? le dice el oxígeno, ¿está loco? Si el carbono quería darme 12, y para mí era misio, tú me vas a dar 4, pucha, tú ya no eres misio, tú eres pelagato, le dice, ¿sabe qué? Mejor que tú dices los 2 misios, ¿de acuerdo? Yo me voy por allá a buscar a otro. Entonces, esa ley jovenia se llama recíproca, ¿qué significa? Cuando una misma cantidad de una sustancia reacciona, con dos sustancias diferentes, dos sustancias diferentes, entonces, cuando estas dos reaccionen, por ejemplo, carbono, más 2H2, para formar el CH4, cuando estas dos reaccionen, lo harán con la misma cantidad, o en todo caso, proporcional a ella, significa 12 gramos de ella, con 4 gramos de ella, eso es lo que dice justamente la pre, de la producción recíproca, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, contra 2 y contra 4, correcto, cuando ustedes dos reaccionen, lo harán con la misma cantidad, o en todo caso, proporcional a ellas, ¿correcto así? Eso es lo que dice justamente la ley, de la producción de recíproca, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar, entonces, ya la quinta ley, en este caso, va a estar referido a los volúmenes. De repente, nos hace recordar al amigo Gay Luzan, el logo de Chávez Gay Luzan, o si quiere llamarlo, José Luis Gay Luzan, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice el amigo, José Luis Gay Luzan? Bueno, simplemente, como tú recordarás, estado gaseoso, él habla sobre gases, y él habla sobre, estrictamente, condiciones de gases, pero ahora habla de presión y temperatura constante, llamado también condición de abogado. Significa, jóvenes, que acaban a calcularse solamente para gases, solo para gases, y nada más que para gases. Te voy a remontar que ella es parecida a la anterior, pero solo referido para gases. Como es normal, por ejemplo, primero balanceamos la ecuación, acá hay dos nitrógenos, sería por uno, acá sería dos nitrógenos, sería por dos. Falta el hidrógeno, acá sería seis, y acá sería por tres. Oye, los cálculos de volúmenes, dice la ley, solamente son coeficientes, nada más. ¿Qué significa eso? Que si tú acá colocas un litro, acá colocas tres litros, para formar acá dos litros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá colocas el doble, dos litros? Bueno, de él vas a necesitar el doble, seis litros, de él también el doble, cuatro litros, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si de él colocas el quíntuple, cinco litros? Ah, entonces de él también necesitas el quíntuple, quince litros, también de él formas el quíntuple, diez litros. ¡Profe! Pero no se cumple la ley de Lavoisier que la sumatoria izquierda es igual a la sumatoria derecha. Oye, yo nunca te dije eso. Yo te dije que para masas, para masas, la suma de masas de la izquierda es igual a la suma de masas de la derecha. Estos no son masas. Estos son volúmenes, no te confundas. Esto no, la ley de Lavoisier solo cumple para masas, no para volúmenes ni tampoco para mol. Ten cuidado, por favor, solo para masas. ¿Está claro o no? Ya está, bacán. Entonces, en volúmenes no se cumple. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si acá debes colocar el triple, no tres litros? Acá, el triple, tres litros. Acá debes colocar el triple, nueve litros. Pero se me pasó la mano y coloqué diez litros. Como tú bien sabes, acá solamente se requiere nueve litros, porque la proporción es de uno a tres. Por tres sería nueve. Si me sobra un litro, significa que el exceso debe ser igual a un litro de quién? Del nitrógeno. Un litro del nitrógeno. ¿Correcto, sí? Ahora, ¿cuánto va a ser de ella? Bueno, como tú puedes observar, a él le sobra, él se llama reactivo en exceso y él se llama reactivo limitante. ¿Sí o no, muchachos? Recuerda que todo cálculo se hace con el reactivo limitante. Y la proporción es de uno a dos. De tres acá, acá sería seis litros. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? De igual manera, tengo una pregunta, mira, ¿qué pasaría si acá coloco cuatro litros y acá coloco, por ejemplo, jóvenes, simplemente nueve litros? Pregunta, ¿quién es el exceso? No me vas a decir el hidrógeno sin analizarlo, ¿ah? Porque como tiene más, él es el exceso. No, ya te he dicho bien claro, no es así. Depende de los coeficientes si son los jóvenes. Podríamos decirlo al revés, como él tiene mucho, podemos decirlo al revés. Él es el triple de él, ¿sí o no, jóvenes? Si él tiene nueve, él es el triple de él, ¿no? La tercera parte, perdón, él es la tercera parte de él. Entonces, él debe ser la tercera parte de él. Si él es nueve litros, él debe ser tres litros, la tercera parte. Como solamente debe ser tres litros, tú sabes que le está sobrando un litro, ¿sí o no, chicos? Si él le sobra un litro, decimos le sobra un litro de nitrógeno. Bueno, coincidió acá, un litro de nitrógeno, ¿está bien? Oye, pero, pero, hay un pero por acá. Si acá le sobra un litro, entonces, él es el reactivo limitante y él es el reactivo en exceso, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Ya está. Entonces, acá sería del H2, acá lo estamos haciendo al revés, acá sería del H2 porque él estaba en exceso y acá sería de N2, el exceso, ¿está bien? Aclarando eso, ¿sí? Ahora, jóvenes, todo cálculo se hace con el reactivo limitante. Recuerda que es tres veces, es tres veces, acá también será tres veces, seis litros entonces, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser la ley volumétrica. Ah, pero esa ley volumétrica genera una contracción volumétrica. ¿Qué es eso, profesor? Mira, te pregunto, ¿cuánto hay en los reactantes en volúmenes? Cuatro, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cuánto hay en el producto? Dos. Dime, ¿hubo o no una disminución de volúmenes? Claro que sí. Acá habría 20, acá solamente habría 10. En una reacción en fase gaseosa, casi siempre, no siempre, cuidado, casi siempre hay una disminución de volumen. Dime, esa es la palabra contracción volumétrica. ¿Por qué, profesor, en estado gaseoso? Porque ellos cuando reaccionan, tienen que ocupar el menor espacio posible, ¿correcto? Es por eso que hay una contracción volumétrica, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en forma general? Decimos, A reacciona con B, para formar C con D, y está balanceado, coeficiente sub A, coeficiente sub B, coeficiente sub C, coeficiente sub D, ¿sí? Suma de volúmenes reactantes, se suma simplemente A más B minúscula, A más B. Suma de coeficiente de productos, ¿no? ¿Qué sería el volumen de productos? C más D. ¿Por qué, profesor, los coeficientes son los volúmenes? Porque ya hemos dicho que el coeficiente o el volumen depende solo del coeficiente, nada más. Pues aprovechamos y hacemos solamente en base a los coeficientes, ¿está bien? La contracción volumétrica me dice, oye, si yo acá tenía 4 y acá tenía 2, ¿cuántos ha contraído? ¿En 12 o no, muchachos? Esos jóvenes se llaman contracción, ¿en cuánto ha disminuido? Como siempre es comparativo, sería respecto a la inicial. Por ejemplo, mira, sería por acá, suma de volumen de reactantes, menos suma de volumen de productos, sobre sumatoria de volumen de reactantes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser la sumatoria de volumen, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el cálculo matemático, muchachos, para cualquier tipo de problema, me indica lo siguiente. Cuando yo quiero hacer cálculos matemáticos, lo primero que debo de hacer es balancear la ecuación. 2 nitróconos, 1 nitrócono por 2, por 1, 6 nitróconos por 3. Oye, van a haber 3 tipos de cálculos, mol, volumen y masa. Te comento algo, tanto el cálculo de mol como el cálculo de volumen depende solamente de los coeficientes, nada más. Por ejemplo, dices, molar, mol de nitrógeno será A1, como mol de hidrógeno será A3, como mol de amoníaco será A2. ¿Ahí? Recuerda que el cálculo de mol solo es coeficiente. De igual manera, el volumen, volumen de nitrógeno será A1. Volumen de hidrógeno, volumen de hidrógeno será A3. Como volumen de amoníaco será A2. ¿Ahí? El cálculo de mol como el cálculo de volumen solamente depende de los coeficientes, nada más. El cálculo de masa tiene que agregarle algo adicional. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el número de mol es igual a la masa sobre la masa de manipulación, ¿no, muchachos? Entonces, para calcular la masa necesitas el producto del número de mol por la masa molecular. Número de mol por la masa molecular. Y hemos demostrado acá o hemos manifestado acá que el número de mol solamente depende del coeficiente. ¿Qué me está faltando acá? La masa molecular. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, requiero, requerimos acá colocar la masa molecular. La masa molecular del nitrógeno, algo que ya lo sabes, ¿está bien? La masa molecular del nitrógeno, jóvenes, sería 28. Porque si es 2 por 14, 28. La masa molecular del nitrógeno, sería 2. Y la masa molecular del amoníaco, sería 17. Y él vale 14. Él vale 1 por 3, recuerda, 17 nada más. Para el caso de las masas, dices, la masa del nitrógeno, ¿será cuánto? Como la masa de hidrógeno, ¿será cuánto? Como la masa de amoníaco, ¿será cuánto? Chicos, para calcular las masas, solamente vas a multiplicar en forma práctica, coeficiente por la masa molecular, coeficiente por la masa molecular, solamente para masa, recuérdalo. Dices, acá sería 28, ¿él será 28? ¿Cómo? Él será 6. ¿Cómo? Él será 34. El producto, míralo, 34. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. ¿Correcto, sí? Pues, no entendí muy bien, muy bien. Ya, entonces, te voy a hacer este par de ejemplos para que me entiendas. Mira, antes de hablarte de reacciones con impureza, mira acá, dices, tengo una ecuación. Primero lo primero, balancealo. Un potasio, un potasio, un cloro, un cloro, tres oxígenos, dos oxígenos. Tienen que ser iguales. Acá sería por 2, lo hace 6. Acá sería por 3, lo hace 6. Pero el 2 afectó al potasio y cloro. Acá sería por 2 entonces, ¿está bien? Y luego de inmediato colócale los datos. Mira, no te compliques la vida. Mira, dice, ¿hay el O2O2? Correcto, acá está el O2O2. ¿Qué más? Por la reacción de 8 mol del KCO3, acá, 8 mol del KCO3. Chicos, ¿cómo se va a calcular? Los mol solo dependen de los coeficientes, nada más. ¿Sí o no, muchachos? Simplemente dices, 8 mol será 2. ¿Cómo? El N que está acá será 3. Porque depende solo de los coeficientes, nada más. Ella vale 4, tú lo sabes. El 3 pasa a multiplicar. N sería 12 mol, entonces nada más, muchachos. Mira, así es la química, mira, fácil, nada en otro mundo, jóvenes. ¿Está bien? Por ejemplo, mira la otra vez. Primero lo primero, balancear. Bueno, balancear significa saber sumar y multiplicar, pues no te pases. Por ejemplo, el número que lleva acá tiene que balancear ambos a la vez. Tiene que ser 6. 6 hidrógenos acá por 3. 6 yodos acá por 2. Los aluminios acá por 2. ¿Estamos de acuerdo, sí? Y dice la regla. Ahí en los mol de H2, acá. Por la reacción de 24 mol de H y acá. 24 mol de H. Ya está. Proporcionamos. 24 será 6. Como N será 3. ¿Está bien? A ver, tú sabes que 24 sobre 6 me da 4 y por 3 sería 12. Bueno, como resultado se le pareció el anterior 12 mol. ¿Ya? Pero como tú puedes observar, no hay nada en el otro mundo. Solamente recuerda la teoría. Los mol solo dependen de los coeficientes. ¿Está bien? Ahora, jóvenes, hay problemas donde te van a hablar de exceso, ¿no? Por ejemplo, hace un momento en la ley de Prost te comentaba sobre eso. Puede haber un exceso, pero los excesos no sirven, jóvenes. Las impurezas, por ejemplo, no sirven. En toda reacción química es peor, porque la reacción química debe ser correcta. En toda reacción química, jóvenes, solamente debe reaccionar la parte pura, nada más. Las impurezas se desechan, muchachos. ¿Está bien? Entonces, bajo esa premisa, jóvenes, si por ahora tratamos de entender esto, decimos, ¿no? En toda reacción solo debe reaccionar la parte pura. ¿Qué significa eso? Supongamos que se tenga 80 gramos de K03 al 60%. ¿Qué significa? Significa que no va a reaccionar todos los 80 gramos, sino más bien va a reaccionar el 60% de 80 gramos, que sería por acá 60% de 80 gramos. ¿Está bien? Como tú puedes observar, un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo. ¿Cuánto me queda al final? ¿Me queda o no? 48 gramos, muchachos. Simplemente 48 gramos, mira. ¿Está bien? De esa manera hablamos reacciones con impurezas. Rendimiento, yo sé que tú has escuchado hablar de la palabra rendimiento, ¿no? Cuando das un simulacro, das un examen, das tubones, etcétera, ¿no es cierto? Caramba, sacas un porcentaje abajo, ¿sí o no, jóvenes? Porque no estudiaste de repente. Entonces, el rendimiento me indica eso, qué tanto puedes rendir, qué tanto puedes dar, qué tanto puedes hacer. Indica en todo caso el porcentaje de reacción o también la eficiencia de una reacción. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, reacciona 400 gramos de K con un rendimiento del 80%. ¿Qué significa eso? Muchachos. Significa que solo debe reaccionar el 80% de 400. O sea, el 80% de 400. Nada más, eso es lo que me estás diciendo, muchachos. Algo parecido, matemáticamente lo mismo que el anterior. Simplifica 2, simplifica 2, ¿cuánto vale eso? ¿Vale 320 o no? Significa, jóvenes, que no va a reaccionar los 400 gramos, sino solo debe reaccionar los 320 gramos. Si tienes un problema y te hablan a ti de purezas o te hablan a ti de rendimiento, sácale el porcentaje. Y con ese valor trabajalo, bórralo él y trabajalo con el valor que has obtenido. Nada más. Eso, jóvenes, se llama rendimiento. No te vayas a olvidar, entonces, para cálculo de mol solamente depende del coeficiente. Te comento que para volúmenes, ya lo vimos por ahí también la ley, solamente depende del coeficiente, nada más, según la ley. ¿Correcto o sí? Según la ley. Bueno, como siempre, primero lo primero, balancealo. Por ejemplo, acá hay 3 carbonos, acá hay un solo carbono, sería por 3. Acá sería por 1, ¿sí o no, chicos? ¿Está bien? De igual manera, acá hay 8 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, sería por 4. De igual manera, falta el oxígeno. Para balancear el oxígeno decimos, acá hay 6, míralo a la derecha primero, mira acá hay 6 y acá hay 4, súmalo, me da 10. Acá tiene que haber 10, por lo tanto, acá sería por 5. Una vez balanceado, coloca los datos y me dice, vamos, hay el volumen del CO2, caramba, yo quiero ir este volumen. ¿Eh? Pues la reacción de 30 litros de O2, caramba, si acá sería 30 litros de O2. Proporcionamos, 30 será 5, como V será 3. ¿Cuánto vale eso? ¿18? Porque mire que esta ecuación de vale 6, por 3 sería 18. El volumen vale 18 litros, ¿está bien? Ya está. ¿Correcto, sí? De igual manera, la 4, míralo, el ejemplo número 4, mira, dice, a ver, tenemos una ecuación, primero balancealo, acá sería por 3, acá sería por 2, ¿sí? A ver, colócalo en los datos, me dices, ahí hay volumen de ozono, ozono 3 acá, por la reacción de 12 litros de oxígeno O2 acá. Bueno, una vez más, proporcionamos, 12 será 3, como V será 2. ¿Cuánto vale el volumen? Esto vale 4, por 2 sería 8 litros, simplemente 8 litros, ¿está bien? De esa manera hablamos sobre los volúmenes, ¿correcto, sí? Ya, por si acaso. De igual manera, jóvenes, a ver, la otra. Primero lo primero, primero hay que balancearlo. 2 oxígeno, es un oxígeno por 2. A ver, 2 oxígeno, 2 oxígeno, ¿está bien? Hidrógeno, sería 4 por acá, acá sería por 2. ¿Está bien? Ya está. Jovens, indique la masa de agua, bacán, dice, indique la masa de agua, yo quiero hallar la masa de ella. Por la reacción de 20 gramos, dios, cuidado acá, cuidado acá, cuidado acá, muchachos. Cuando tú vas a hablar de masas, ya tiene que ver bastante la masa molecular, es diferente a lo anterior, pero la diferencia va a estar solamente la masa molecular. Por ejemplo, ¿cuánto vale la masa molecular del hidrógeno? Tú lo sabes, tú lo sabes, dime, tú lo sabes, a ver, ¿será o no 1 por 2 nada más? Porque la masa también que el hidrógeno vale 1, eso diría 2, ¿está bien? La del agua tú lo conoces, ¿vale? 1 18 muchachos, simplemente vale 18, nada más, ¿está bien? Proporcionamos, a ver, dices. A ver, cuando es masa, recuérdalo, abajo se coloca el producto, 2 por 2, 4. Abajo se coloca el producto, M, sería 2 por 18, 36, ¿está bien? Bueno, este cociente creo que vale 5, sería por 36. ¿Cuánto vale la masa? La masa sería 180 gramos, ¿sí o no, muchachos? Simplemente 180 gramos, ¿está bien? De esa manera ponemos sobre el cálculo de masa. Repetimos con la otra, mira, parecido al anterior. Primero lo primero, balancear en la ecuación. Dos carbonos, un carbono sería por 2, por 1. Cuatro hidrógenos, dos hidrógenos, sería por 2. Oxígenos. Acá hay 4 y acá hay 2, sería 6, ¿no? Porque 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, acá sería por 3, mira. Colóquenlo los datos, dice, calcule la masa de agua acá, calcule la masa de agua, por la reacción de 7 gramos de etileno acá, 7 gramos de etileno por acá, ¿sabes? Ya está. Chicos, para comparar las masas, dices, masa por acá, masa por acá, masa molecular, ¿cuánto vale la masa molecular de ella? Ahora decimos, carbono vale 12, 2 por 12 es 24, hidrógeno vale 1, 1 por 4 es 4, 24 más 4 es 28, ¿ok? El agua, el agua, el agua tú lo conoces, otra vez, vale 18, ¿sabes? ¿No, muchachos? Ya está. Proporcionamos, a ver, decimos, 7 gramos será 28, ¿cómo? La masa M será 36, ¿ok? Sacra la séptima, séptima por acá sería 1, séptima por acá sería 4, ¿cuánto vale la masa, jóvenes? A ver, ¿cuánto vale la masa? Creo que 3 cuartos, y 3 cuartos sería 0,75 gramos, ¿sabes? ¿No, muchachos? Simplemente 0,75 gramos, ¿está bien? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre el cálculo de la masa, no te vayas a olvidar, ¿correcto? A ver, a ver, acá, 7 gramos, 28 gramos, a ver, acá sería corrección, sería 36 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, entonces ya sería 1 cuarto por acá, 36 por acá, entonces acá sería 9 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. De esa manera hablamos sobre lo que es el cálculo de la masa, ¿sí? A ver, pregunta número 7, a ver, primero lo primero, primero balancealo, 3 oxígeno, 2 oxígeno, acá sería por 3, acá sería por 2, acá también sería por 2, ¿sí? Y dice, mira, hay los mol del K03 acá, los mol de ella, ¿qué más? Para formar 24 gramos, 24 gramos, 24 gramos de O2, acá, 24 gramos de O2, ya está. Oye, si tú te das cuenta, estás comparando ahora mol con masa, si vas a comparar mol con masa, solamente donde esté la masa, colóquenle la masa molecular, nada más. Por ejemplo, acá sería 16 por 2, 32, nada más. Ahora sí comparemos. Chicos, se pueden comparar leyes, pero debe de respetar, donde está la mol, solo coeficiente, y donde está la masa, producto. Eso sí tienes que respetar. Por ejemplo, N acá será 2, como la masa acá 24, será 3 por 32, no 26. Ya está. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto vale eso? Si tú te das cuenta, por ejemplo, mi taca sería 1, mi taca sería 48. Y si no me equivoco, él es el doble de él. ¿Cuánto vale mi número de mol? Será o no 0,5 nada más. Simplemente sería 0,5, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre el cálculo de mol, ¿de acuerdo? Esos jóvenes se llaman estequimetría. Permite calcular las cantidades de las sustancias que intervienen y se forman en una reacción. Esos jóvenes se llaman estequimetría, ¿correcto? Un complemento de ella se llama la masa equivalente. Eso, por ejemplo, funciona cuando no hay ecuación química. Me ayuda bastante eso. Jóvenes, la masa equivalente lo que hace es medir la capacidad de una sustancia para poder reaccionar. Ella te dice cuánto puede reaccionar, qué tanto puede reaccionar. Ahora, el cálculo matemático son solamente dos tipos. Es para un elemento o para un compuesto. Jóvenes, el cálculo matemático es parecido, mira. La masa equivalente para un elemento es masa atómica sobre la valencia. La masa equivalente para un compuesto es masa molecular sobre el parámetro de carga. En un compuesto no se le llama valencia, se le llama carga. Y como siempre trabajamos con valores, se le llama parámetro de carga. ¿Correcto? Jóvenes, ya te he colocado acá la masa atómica. Lo que me está faltando es la valencia porque la división me da la masa equivalente. La valencia es la carga que tú conoces. Por ejemplo, el hidrógeno acá vale más uno. El oxígeno vale menos dos. Acuérdense que el sodio, alcalino, grupo uno más uno. Potasio, alcalino, grupo uno más uno. Magnesio, grupo dos A más dos. Calcio, grupo dos A más dos. Aluminio, grupo tres A más tres. ¿Ahí? Ya está. Oye, ¿cuánto vale la valencia? La valencia viene a ser el valor. Por ejemplo, acá sería uno, acá sería dos. Acá sería uno, acá sería uno, acá sería dos. Acá sería dos. Acá sería tres. ¿Está bien? El hierro, como tiene dos valores, tendrá dos más equivalentes. Primero para dos y luego para tres. La división me da la más equivalente. Por ejemplo, para el hidrógeno sería uno. Para el oxígeno sería ocho. Para el sodio sería veintitrés. Para el potasio treinta y nueve. Para el magnesio sería doce. Para el calcio sería veinte. Para el aluminio sería nueve. El hierro. Cuando tome más dos sería veintiocho. Pero cuando tome tres sería dieciocho coma seis periódicos. Y divídelo te va a salir dieciocho coma seis periódicos. ¿Correcto, sí? Eso sería para un elemento. Para un compuesto te comentaba que es algo parecido. Solo que sería masa molecular porque un compuesto no tiene masa atómica, tiene masa molecular. Sobre el parámetro de carga. Bueno, acá hay un problema. El único problema acá realmente es teta, muchachos. ¿Por qué, profesor? Porque realmente depende teta de qué compuesto se trate. Van a ser cuatro familias. El óxido, el hidróxido, el ácido y la sal. Debes recordar que el óxido es simplemente contención de oxígenos. Por eso que teta en forma práctica sería el doble, dos veces, dos veces mi número de oxígenos. Hemos aprovechado acá y ya te he colocado la masa molecular, mira. El problema es hallar teta ahora. Por ejemplo, como es el doble de oxígeno y acá hay un solo oxígeno, teta debe ser dos. Acá teta debe ser seis. Acá teta debe ser el doble, cuatro. Ahí, ya está. ¿Correcto, sí? Ahora, la masa equivalente es la división. Esta división me da treinta y uno. Esta división me da diecisiete. Cuidado con ella, diecisiete sale de la división. Esta división me da sesenta. De igual manera, pregunto, ¿cómo reconoces un hidróxido? Por el OH, ¿sí o no, muchachos? Entonces, teta en el hidróxido te va a dar el número de OH, simplemente el número de OH. Acá hay un solo OH, teta vale uno. Dos OH, teta vale dos. Tres OH, teta vale tres. Nada más. La división me da la más equivalente. Acá sería cuarenta, acá sería treinta y siete, y acá sería veintiséis. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? ¿Cómo sería para un ácido? En un ácido teta te va a dar el número, 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 número de hidrógeno, nada más. Por ejemplo, si aquí hay un solo hidrógeno, teta vale uno. Solo un hidrógeno, teta vale uno. Dos hidrógenos, teta vale dos. Dos hidrógenos, teta vale dos. Tres hidrógenos, teta vale tres. Cuatro hidrógenos, teta vale cuatro. Mira. ¿Está bien? La división me da la más equivalente. Acá sería treinta y seis coma cinco, acá sería sesenta y tres. Acá sería cuarenta y nueve, acá sería treinta y uno, acá sería treinta y dos coma seis periódicos, y acá sería veinte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? La última familia se llama la sal. Oye, pero si tú te acuerdas, la sal depende bastante del metal. Recuerda, depende del metal. Y el metal acá viene a ser el sodio, el potasio, el sodio, el calcio. Ellos son los metales, acuérdate. Lo que me importa de ella es la carga del metal. Por lo tanto, acá el sodio vale más uno, grupo uno A, potasio vale más uno, grupo uno A, sodio vale más uno, grupo uno A, calcio vale más dos. Recuérdalo. ¿Está bien? Entonces, teta va a darte en una sal la carga neta del metal, la carga, la carga, la carga, la carga neta del metal. Carga neta, ¿correcto o sí? Del metal. No te vayas a olvidar. Por ejemplo, ¿cuánto vale teta para ella? Bueno, como el metal vale más uno, teta solo vale uno. El metal vale más uno, teta vale uno. Pero acá también teta vale uno. No. Carga neta significa que si tienes su índice, lo tienes que multiplicar. Lo tienes que multiplicar. ¿Sí? Por ejemplo, acá teta sería dos. Acá teta sería seis. ¿Está bien? La división, vea la más equivalente. ¿Está bien? Acá sería 58,5. Acá sería, por ejemplo, 101. Acá sería ¿cuánto? A ver, dividirlo, acá sería 53. Y acá sería ¿cuánto? Acá sería 51,6 periódico. ¿Correcto o sí? ¿Ya? Por si acaso. De esa manera hablamos sobre la masa equivalente. Pero jóvenes, un complemento de ella se llama equivalente químico. Te comento algo. Antiguamente llamado equivalente gramo. Ya no se llama equivalente gramo. Se llama equivalente químico. Y es la misma que la anterior. Es la misma más equivalente. ¿Qué le vas a agregar ahora? La palabra gramos. ¿No? Pues aquí el equivalente químico viene a ser la misma más equivalente, pero dado en gramos. Nada más. ¿Ya? Por si acaso, nada más. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuánto vale un equivalente de NADOZO? Bueno, busca su masa equivalente. ¿Será o no 31? Simplemente sería por acá 31 gramos, nada más. ¿Cuánto vale un equivalente del NOH? Bacán. ¿Por qué está el NOH? ¿Cuánto vale? 40. Ah, sería 40 gramos, nada más. ¿Cuánto vale un equivalente del HCL? Del HCL, 36,5. ¿Correcto? Sería 36,5 gramos, nada más. ¿Está bien? Jóvenes, de esa manera calculamos el equivalente. Pero en un problema no te pide para un equivalente, te pide para diferentes valores. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama, jóvenes, número de equivalentes. ¿Cómo se define? Como la masa, la masa, la masa sobre la masa equivalente. ¿Ya? De esa manera hablamos, calculamos lo que es la masa equivalente. ¿Correcto? Ya no te voy a despedir. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya no te voy a despedir.